En estos próximos 15 minutos exploraremos los mejores suplementos para mejorar la respiración de las personas con asma, para reducir la inflamación en los pulmones y mejorar la respiración. Aprenderemos sobre las causas y desencadenantes del asma. También conoceremos sobre cambios simples en el estilo de vida para fortalecer los pulmones y que estos puedan ayudar a solucionar las causas o las raíces desencadenantes del asma. El asma es una enfermedad en la que las vías respiratorias de los pulmones, también conocidos como tubos bronquiales, se inflaman, se tensan y se restringen. Esto puede hacer que respire más rápido de lo normal ya que el cuerpo está tratando de obtener más aire. Puede causar opresión en el pecho, tos o sibilancias. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí realmente? Dentro de los pulmones están las vías respiratorias o tubos bronquiales. Cuando inhala, el aire viaja a través de estos tubos hacia los pulmones para que pueda intercambiar oxígeno en la sangre. Sin embargo, si tiene asma, sus vías respiratorias se vuelven más sensibles de lo normal y comienzan a reaccionar a diferentes desencadenantes como el polen o el polvo, por ejemplo, lo que provoca un brote de asma porque las trompas se vuelven más estrechas. Cuando esto sucede, las paredes de las vías respiratorias se inflaman y se enrojecen, lo que puede bloquear el flujo normal del aire. También puede producir más mucosidad y el músculo alrededor de las trompas o tubos bronquiales puede comenzar a tensarse y sufrir espasmos. Todos estos problemas hacen que sea mucho más difícil el respirar, lo que hace sentir que le falta el aire, haciendo que uno tenga que respirar más rápido en un intento de obtener más oxígeno. Esto puede causar un dolor intenso o presión en el pecho. A medida que los músculos alrededor de las vías respiratorias se restricen y se tensan, es posible que también note un silbido al respirar y la mucosidad adicional que se produce puede causar tos, especialmente por las noches cuando bajan los niveles de cortisol. Los estudios muestran que el asma en realidad es causada por un desequilibrio en el sistema inmunológico, donde el cuerpo está reaccionando de forma exagerada a las partículas que hay en el medio ambiente, causando así cantidades masivas de inflamación y constricción en los pulmones. Los médicos suelen recetar inhaladores para ayudar a controlar un ataque de asma de emergencia. Sin embargo, los esteroides en estos medicamentos pueden empeorar los problemas del asma a largo plazo. Afortunadamente, existen muchas maneras naturales de mejorar los síntomas del asma y apoyar tanto a los pulmones como al sistema inmunológico. El primer elemento de mi lista es la vitamina D. La vitamina D es el nutriente más importante para ayudar a prevenir la inflamación crónica en los pulmones, especialmente en pacientes con asma. La vitamina D es en realidad una hormona que lleva el nombre de secosteroide, que produce el cuerpo cuando la piel está expuesta a la luz solar. Los estudios muestran que el 74% de los pacientes con asma tienen deficiencia de vitamina D, lo que provoca cambios estructurales en los tejidos de los pulmones. Y esto conduce a vías respiratorias estrechas, engrosadas y constreñidas que se inflaman y bloquean el flujo normal del gas, tanto del oxígeno como del dióxido de carbono a través de los pulmones. Usted puede tomar 20.000 unidades internacionales de vitamina D3, lo que equivale a 200 microgramos diariamente, conjuntamente con 200 microgramos de vitamina K2. Esta dosis más alta de vitamina D suele ser recetada por médicos de medicina funcional para reducir la inflamación de los pulmones y prevenir un mayor engrosamiento de los tejidos en las vías respiratorias. También se recomienda realizar caminatas diarias al aire libre para exponer su piel a la luz solar durante al menos 45 minutos para aumentar los niveles de vitamina D. En segundo lugar tenemos el complejo vitamínico C. La vitamina C es un nutriente esencial que debemos consumir regularmente en nuestra dieta. Tanto de alimentos crudos a base de plantas como hojas de ensalada, verduras, vallas y frutas, así como comer alimentos como repollo, chucrut, fresas, pimientos y verduras crucíferas, estos aumentan la red antioxidante dentro del cuerpo. Esto ayuda a reducir rápidamente la inflamación de los pulmones y previene la broncoconstricción. También ayuda a mejorar el funcionamiento del cortisol en su cuerpo, una hormona que puede causar espasmos en el músculo liso de los pulmones si es que no funciona correctamente. Asegúrese de evitar aquellos suplementos que contienen ácido ascórbico y que son de venta libre, ya que estos sólo contienen un 5% del verdadero complejo de vitamina C. Si decide complementar, entonces use una cucharadita de polvo de fruta orgánica entera, liofilizada, tales como cereza acerola, rosa mosqueta, amla o camu camu en un vaso de agua o batido. La vitamina C real contiene factores J que también ayudan a su sangre a transportar oxígeno a través de su cuerpo haciéndolo menos propenso a sufrir dificultades para respirar. En tercer lugar están los electrolitos. Los electrolitos son minerales esenciales que su cuerpo utiliza para transportar impulsos eléctricos y enviar mensajes por todo el cuerpo. Los minerales electrolitos importantes son el calcio, el magnesio y el potasio. Necesitamos consumir diariamente alimentos ricos en electrolitos para apoyar el control motor del músculo liso de los pulmones, especialmente las verduras de hojas verdes. Si usted tiene deficiencia de calcio, magnesio, sodio o potasio, los músculos de los pulmones pueden comenzar a contraerse y a tener espasmo causando síntomas de asma. Esto tiende a empeorar cuando hace ejercicio o realiza mucha actividad física. A razón de que la actividad física, el cuerpo utiliza estos minerales y entonces pueden ocurrir espasmos. Los medicamentos para el asma también pueden quemar los electrolitos almacenados. Así que simplemente comience a usar un electrolito en polvo de alta calidad diariamente. Puede usar una o dos cucharaditas con 16 onzas de agua para completar. Esto hidrata el cuerpo, relaja los músculos de los pulmones y también reduce la hinchazón. Asegúrese de que la marca elegida contenga al menos mil miligramos de citrato de potasio, 100 miligramos de citrato de magnesio y 75 miligramos de lactato de calcio. En el cuarto lugar tenemos el aceite de hígado de bacalao. Para disminuir la inflamación en los pulmones y reducir la cantidad de mucosidad que se produce, es importante cargarse de ácidos grasos omega 3. El aceite de hígado de bacalao virgen es una de las fuentes más ricas de omega 3 activos que reducen la inflamación en el cuerpo para proteger los pulmones y otros órganos internos. Considere tomar una cucharadita, lo que es igual a 5 mililitros de aceite de hígado de bacalao virgen diariamente. Eso sí, evite los suplementos más baratos que tienen vitaminas sintéticas añadidas, ya que éstas pueden ser tóxicas para el cuerpo. El aceite de hígado de bacalao virgen islandés suele ser el de mayor calidad, que seguramente usted querrá refrigerar para mantenerlo fresco. Además de las grasas omega 3, el aceite de hígado de bacalao crudo también contiene retinol, que es la forma activa de vitamina A y que puede ayudar a regenerar el tejido de la mucosa en los pulmones, ayudando así a prevenir las reacciones inmunitarias a partículas cotidianas como es el polen, el pelo de mascota y el humo del tabaco. En el quinto lugar tenemos la vitamina E, también conocida como tocotrienoles. Al igual que la vitamina C, el complejo de vitamina E es un poderoso antioxidante, ayudando a proteger el cuerpo y los pulmones contra el daño causado por la inflamación y las reacciones inmunitarias. Cuando se tiene asma, los glóbulos blancos están creando citocinas, que desencadenan la inflamación en las paredes de los bronquios. Con el tiempo, esto puede conducir a la formación de tejido cicatricial en los pulmones, conocido como fibrosis, y que hace que las trompas se vuelvan más rígidas y apretadas, lo que puede desencadenar ataques de asma. Una poderosa forma de vitamina E, sin embargo llamada tocotrienoles, puede usarse para ayudar a prevenir que este tejido cicatricial fibroso endurezca las vías respiratorias. Una dosis estándar sería 300 miligramos por día de tocotrienoles, que tiene que ser extraído de un pigmento llamado annato. También recomiendo comer alimentos naturalmente ricos en vitamina E, como son los aguacates o paltas, las semillas de girasol, las almendras, las avellanas, aceite de oliva virgen extra, acelgas y verduras de hoja verde. Estos pueden ayudar a aumentar su capacidad pulmonar y también reducir la necesidad de oxígeno en sus tejidos, por lo que es menos probable que tenga problemas al respirar. Ahora vamos a profundizar un poco más en algunas de las causas fundamentales y desencadenantes del asma. En primer lugar tenemos los antibióticos y los esteroides. Una de las principales causas es la exposición a muchos antibióticos y corticosteroides, especialmente cuando éramos niños. Esto provoca cambios estructurales en los pulmones que a menudo son irreversibles. En segundo lugar tenemos los anticuerpos bajos. Otro desencadenante temprano es cuando los niños crecen en un ambiente excesivamente estéril y no se exponen a suficientes patógenos y bacterias. Esto les impide construir los anticuerpos necesarios, haciéndolos más propensos a tener alergias a las partículas en el aire a medida que se envejece. En tercer lugar tenemos los alimentos inflamatorios. Comer demasiados alimentos inflamatorios, tales como el gluten, el azúcar, harinas refinadas y los aceites vegetales, pueden reducir los antioxidantes en el cuerpo y desencadenar la inflamación de los pulmones. En cuarto lugar tenemos el moho, que son otros desencadenantes que pueden estar causando asma y que broten toxinas de moho que viven en su hogar, particularmente en las paredes húmedas. El sistema inmunológico puede estar reaccionando a otros contaminantes en el aire como es el polvo, los ácaros, el humo o los aerosoles. En quinto lugar tenemos la mala postura. Por ejemplo, si tu cabeza se mueve hacia afuera frente a su cuerpo, a esto se le llama postura de la cabeza hacia adelante. Esto puede resultar en una presión sobre los nervios de la parte inferior de la espalda que pueden causar problemas en los pulmones. En sexto lugar tenemos el cortisol. Cuando se tiene niveles alto de una hormona llamada cortisol que se desencadena por un estado mental prolongado al estrés, puede debilitar su sistema inmunológico y desencadenar inflamación en los pulmones. Ahora vamos a revisar cómo es que podemos fortalecer los pulmones. En primer lugar debemos reducir el consumo de granos, azúcar y alimentos a base de harinas como cereales, galletas, panes, donas, pasteles, dulces, jugos de frutas y pastas. Estos alimentos agotan sus antioxidantes como la vitamina C y vitamina E y provocan inflamación en los pulmones y estrechamiento de las vías respiratorias. En su lugar coma alimentos que sean naturalmente ricos en quercetina y bioflavonoides, tales como los espárragos, aceite de oliva virgen, ajo, guindas, pimientos, moras. Estos son antioxidantes que trabajan con la vitamina complejo C para proteger los tejidos de los pulmones frente a reacciones inmunitarias. En segundo lugar revise su casa en busca de moho ya que esto a menudo puede causar ataques de asma. Esto puede ser presente en ropa vieja, paredes húmedas, alfombras contaminadas, muebles viejos y detrás de los calentadores de agua. El moho prospera en áreas húmedas y emite esporas que pueden desencadenar ataques de asma por lo que debe controlar esto en su entorno ya sea en su trabajo o en su vivienda. En tercer lugar tome caminatas largas y suaves en la naturaleza todos los días durante al menos 45 minutos. La luz infrarroja del sol penetra en la ropa y aumenta la melatonina en sus células para ayudar a reducir la inflamación y mejorar los niveles de oxígeno en sus cuerpos. La luz del sol también desencadena la producción de vitamina D cuando entra en contacto con la piel que es la principal vitamina necesaria para tener unos pulmones sanos y el aire fresco ayuda a sus pulmones a expulsar los irritantes que pueden haber inhalado mientras estaba adentro. En cuarto lugar parece plano con la espalda contra la pared. Si su cabeza empuja mucho hacia adelante es posible que tenga postura de la cabeza hacia adelante. Esto puede ejercer presión sobre las vértebras T1 y T4 que afectan la forma en que respira. Visite a un quiropráctico para que le ayude a mejorar su postura si este es un problema importante para usted. En quinto lugar si tiene un resfriado o gripe considere usar aceite de orégano para ayudar a mejorar la respiración y expulsar la mucosidad de los pulmones. Este aceite concentrado es rico en timol y carbacrol que ayudan a abrir las vías respiratorias y mejorar la respiración. En sexto lugar cambie las bebidas con cafeínas tales como el café, el té y los refrescos por alternativas relajantes. Recomiendo té verde descafeinado, té de toronjil, té de menta. Esta voluntad ayuda a normalizar los niveles de cortisol y calmar los tejidos irritados de los pulmones y si es que desea obtener más información sobre las hierbas y los alimentos que favorecen la salud de los pulmones. Muchas gracias por escucharme y como siempre le deseo mucha salud, felicidad y que tenga un excelente día.